Hola, aquí estamos en Riverhead Ford Lincoln. Probablemente vas a pensar que estos vehículos son nuevos, pero no lo son. Lo que pasa es que las condiciones de los vehículos que Riverhead Ford vende siempre es para que luzcan y para que estén realmente casi nuevos. Muchos de ellos solamente han tenido un solo dueño, como puedes ver aquí. Esta azul me encanta. Mira qué bella. Ok, tenemos Broncos, tenemos Explorers, tenemos F-150, aquí tenemos las Edge, ok. Y como puedes ver, tengo también las Expedition, tengo, bueno, todo lo que necesitas. Aquí en Riverhead Ford Lincoln, cuando vendemos un carro usado, siempre están en las mejores condiciones. Así que ven a vernos, puedes llamarnos, tenemos vendedores que hablan tu idioma español, así es que ven a buscarnos, ven a buscar tu van, ven a buscar tu F-150, Explorer, Edge, Bronco, lo que necesites. Nosotros usamos para servirles.